Novena a San Francisco de Asís Día 9 Oración inicial para todos los días Bienaventurado Padre San Francisco Dirigid con pasiva mirada desde el excelso trono de vuestra gloria Y rogad por vuestro pueblo Por este pueblo que habéis escogido Para quien todo tiempo sirva delante de vos En el ministerio del Señor Así sea Día 9 Poderosísimo Padre San Francisco Auxilio de los que os invocan Que por querer de Dios Libráis del purgatorio Las almas de vuestros hijos Y lográis su entrada en el paraíso Hacedme verdadero hijo vuestro Para que merezca siempre vuestra valiosísima protección Decir aquí las intenciones por la cual se hace esta novena Hacedme verdadero hijo vuestro Hacedme verdadero hijo vuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Perdonamos a quienes nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y gloria al Espíritu Santo Como eran un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración final para todos los días Perfeccionad Padre Seráfico La viña que vuestras manos han plantado Y escuchad las súplicas de vuestros hijos Padre mío San Francisco Rogad y bendecid a vuestros hijos Y devotos Amén Adiós Amén Amén.